Hola, yo soy Oscar Ruiz Navia, director de la película Los Hongos. Muchas gracias por venir a verla. Pues aquí estamos haciendo nuestra premiere norteamericana después del estreno mundial que fue en el Festival de Cine de Locarno, donde ganamos el premio especial del jurado. Muchas gracias por haber venido a la película. ¿Cuál es el tema de la película? Bueno, es la película sobre la amistad de dos jóvenes que están como en busca creativa, sobre el graffiti, una película sobre la juventud, sobre la familia, sobre el amor, la vida. ¿Y estar en Toronto, qué representa estar por la segunda vez? No, pues estar en Toronto es algo muy importante para mí. Es mi casa donde empecé, donde seguiré viniendo cada que pueda, cada que me inviten. Es un lugar donde me siento muy bien. Y creo que, pues, aquí y ojalá que pueda venir cada vez, cada vez que se pueda, ¿no? Sí. Perfecto.